A ver, Matapuerco, nos tenemos que organizar. Tenemos un puto guía en la partida. Estamos descompensados, ¿vale? Ya no, es verdad. ¿Quedamos en el mismo canal o de algo que? Sí, sí. A ver, que tengo la boca llena y ya estoy terminando de comer. ¿No vamos a nuestro canal, Matapuerco? No, 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 que es mi... Así no podemos... Y si no, nos aburrimos porque no hablamos entre nosotros. Bueno, sí, dale un metido a mí. Ya, y tú no te callas. ¡Por eso! ¡Oh, my God! Me vas deprisa, cargando. Vale, ya está. ¿Quién es Jesucristo? ¿Partizano? Jesucristo, nuestro señor y salvador, tía. Ya, pero Jesucristo no ha casado en su vida para vampiros. Ah, bueno. Eso es lo que tú... Bueno, aparte de porque no existen, pero... Bueno, bueno. ¿Y tú qué sabes? ¿Eh? Es que tú eres un vampiro o qué? A lo mejor. Sí, Darby. Es que Darby, ¿cómo es un vampiro si eres negro? Eh, hay vampiros negros. Así me ven menos por la noche. Darby, eres un amiga. Me cago en las putas cascas. Me cago en pequeño. Venga, que ya empezamos. Venga, que quedo yo. 99%. Ya está. No, pero ya... El otro día le ganaste a esa roben, así que... A ver. ¿Partizano, sabes cómo se juegan, no? ¿Te acuerdas? Sí. No me jodas. ¿De qué es lo que hay que sacar? Me pierdo un poco con el tema de... Con el tema de qué pedir. La infantería de asalto. Y después... No, pero eso, si me puedes ir diciendo en cada momento que debería de pillarme... Vale. Después, si quieres, o... Rápido, sácala. ¡Sácala! Ahí. Por medio. Rápido. Tienes que llegar antes. Colocarte más o menos a esta distancia y ponernos parapetos. Dejar un soldado atrás. Y después, mientras vas haciendo eso, saca una ametralladora o un... O un... O una bazooka. Elige. ¿Puedo meterle ahora, por favor? Yo depende de con quién me toques. Si me toca Raúl, seguramente saca una ametralladora. Si te vas a matar a todos... Si, pues... No sé qué saca. Yo, con la grilla... Yo espero que... Yo espero que me toque Raúl. No, yo espero que a Raúl le toque a... A... A Partizano. Sí. Ay, sí, pero es que si me toca a mí el guiri me revienta el ojo. El ojete. Bueno... Mira después del lado uno de mi posición. Estoy cheto. Captura. Ahí, está capturando bien. ¿Te pido... ¿Una MG fija? Sí, sí. No, fija no. De las normales, nunca. O sea, siempre... Lo más barato. Sublade. My friend. A ver. En el centro, ¿quién está? Matapuercos. Bueno. Pues ya puedes ayud... Ya puedes ayudarle. ¿Pero qué hace Partizano? ¿Qué hace? ¿Partizano? A ver. ¿Qué hace sacando eso? La infantería de salto, ¿no? No, lo de detrás. ¿Qué de detrás? ¿La MG? Claro. Pero si te lo he dicho. Pero... Mira, mira esta. Cuando me has dicho fija así, ya he pinchado. Mira esta. ¿Ves eso? Eso es lo que te decía, hombre. Que para el caso... Para el caso es lo mismo, que dispara igual y hace la misma fuerza. Y es muchísimo más barata. Vale, creo que el de mi era Raúl. ¿Seguro? No, es el Gris. ¿Es el Gris? Vale, pues entonces me tengo que encargar yo. Me ha tocado un Gris Campero. ¡Me encanta! ¡Joder! No se ha movido. ¡Joder! No me gustan los Gris Camperos. No sé lo que hacen. Me cago en diez. Me ha tocado a Dalbert. ¿Eh? Están muertos. No te preocupes, no. Estamos perdidos, perdidos, perdidos. No tienes por qué estar muerto, ni mucho menos. Sí. Dalbert, tú piénsalo. Que yo no soy tan bueno. No. Dalbert, piénsalo. Que tiene otra partida. Yo lo que sé... A ver. Tú ten en cuenta. Tú tampoco te llevabas muchas y no lograba aguantarte. O sea, aguantarte no. O sea, que no lograba avanzar. Hombre, es que yo soy el campeón táctico. Mira, aquí, mira, ahí. Ve ese partido ahí de esa bandera. Ahí tenía yo un tío de la aerotransportada y un Ranger. Yo creo que el tío de la aerotransportada era en plan... Es un lobo Ranger, ¿sabes? Tú, 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 tú. Necesito ayuda. Oye, pues el partizano se defiende bien. Vale, se mata... Esta mata a puerco. Tú, macho, me cago en diez, pero cómo... Venga ya. Pero cómo puede ir. Poco a poco. Cuidado, ¿qué te está tocando? Está ya ahí... Perra, me va a lanzar. Lo siento. Venga ya, no ha muerto. Aquí, joder. Señor A.C. Ligeros. Ahí está, joder. Estaba así un puto ratón, loco. ¿Qué coña hago con ese titanque? Vale, eso... Nada, tienes que cubrir a las tropas, que no te toque mucho la moral. ¿Lo veis? Por eso no sirve nada. No lo puedes mover. Un soldado, sí. ¡Joder! Justo me he traído ahora el tuyo, macho. Raúl. A mí no me hacen ni caso las unidades. Vamos a ver. Ya, ya. Tú, pues, lo que necesitas es para aguantar y que no te avancen. Yo voy a intentar encargarme de la zona en cuanto pueda. Vale. Mi lado, por ahora, está bien. A menos que me empiecen a lanzar Pepo. El mío no. No estoy ahí dando lo que tendría que haber dado. Yo estoy bien. A menos que me empiecen a lanzar Pepo el guiri. Guau, este... Aquí ya está. Cuidamos el centro, partidemos. Para porco, deja los Pepo ya, hombre. Complicado, complicado. ¡Vamos! ¡Vamos, señor! Vamos a ver. Cubre la zona bien, que no... No te la rompan. No puedan rompertela relativamente rápido. ¡Sí, señor! ¡Joder! No, que no, que no me va la cosa. Bueno, pues ya tenía que utilizar algo. Tú no me saques un tanque. Eso es asqueroso. Pero, ¿por qué? Es que... Es que ya está. O sea, yo creo que es la posición, no otra cosa. Que yo no puedo con ella o algo así. Porque no entiendo yo. Eso es reventarlo. Eso es reventarlo, muy bien, muy bien. Que te reconozco un poco más estable. Revéntalo, revéntale a ese. Tú, 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 tú. Hazle fuego de su presión ahí, a donde ha marcado. Joder. Me da miedo, me da miedo, me da miedo del guiri de mi lado, porque no hace nada. Tú, haz como siempre. Vale. O sea, tanque. Producción en masa. Una cosa parecida, ¿sabes? Claro, la producción en serie sí te vienen dos Sermans de cañón largo. ¿Que no te vienen dos Sermans de cañón largo? ¿Ves el de la derecha? Ese es un Sermans de cañón largo. Hijo de perra. ¿Qué ha pasado? No, mira, la producción en serie. Gracias a la producción en serie de vehículos brindados disponen de dos Sermans 76 W adicionales. Aprovecha estos poderosos tanques para superar el número al enemigo y asestarle un golpe definitivo. Son Sermans de cañón largo. Y el otro es un Jumbo de cañón largo. Y luego te da este super perro. Y luego te da este super perro. Las tauticas de partizonao son muy raras. No ha funcionado, no ha funcionado, chavales. No ha funcionado. Hombre, es que si vas con eso... Yo que sé, no quería, no pensaba yo que iba a necesitar más. ¿Pero seco? Algo más impotente. Por si acaso. No sé, no voy bien, no voy bien. Gasto puntos y no... Es solo un punto. No voy bien, ¿eh? Ya, me hago bien. Estamos cargando al cañón que hay por aquí. Ya, pero... Para que pueda avanzar el partizano. Yo voy a hacer lo que pueda, ¿vale? Vale. Joder, es que me ha sacado un antiaéreo. ¿Qué tal vais? Yo creo que lo va a llamar el partizano. Yo tengo otro guiri que utiliza mi táctica también. O sea, no sé qué va a pasar. Depende, si me saca un buen tanque... Tiene morteros, ya está, o sea... En realidad las claves son los morteros. Siempre los luchas. Sí, 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 te la lía, ¿eh? Ya ve. En cuidado que te la lía. Yo aprendí a base de jugar con mi padre en la campaña del Vietnam. Es que esto va todo lento, macho. Dale con las HE, ¿eh? Con las HE. Las HE. No, no llego, no llego. No llegas, joder. Estaba pegándole con HE, pero no... Tengo tiros, tío. Espérate, que se van a reír cuando... Me están violando. Me lleno. Joder, eso duele. El problema de las... Es que es... ¡Guau! Me han reventado la hija. Sniper. Bueno, al mortero. A mí, en medio, me lo han ganado. ¿Sago unidades? Tú las desplazas. O sea, no... A ver, no sé qué. Hijo de... Ah, no, vale, vale. Ah, qué susto. Ay, 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 Raúl. Ay, Raúl. No, no, pobre no. Todavía. Bueno, cuando llegue... No sé yo, eh. Tú tirale, vale. Venga, llega ya, llega ya. Joder, es que no lo veo yo, eh. Tiene aquí el puto mortero, tío. No lo veo. Ya, ya, si de eso... De eso me estoy engarrando yo. ¿A los puntos son compartidos? No, no. Esa es la mierda. Llega ya, coño, lento. ¿El qué? No, no, no. Porque es que... Acabo... Particero, eh, que diga, tiene un tanque. Me ha sacado un tanque en medio. Sermán, Sermán, repetimos Sermán. Hijo de perra. Dalbert utiliza su señor tanque contra ese Sermán M4A3. ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? Por aquí. Ha avanzado más. Ahí, ahí, ahí. A ver... Vale, sí. Ya veo lo que es. Es un ser más normal. M4A3. M4A4. Sea normal o no sea normal, es un tanque. Sí, pero sea normal tú tienes uno de cañón largo que te lo vas a reventar. El Sermán de un malo y una madre. Javi. Gracias, gracias por la información, parcero. Es que Javi, macho. Hostia, ya lo tenés que estar viendo. Es que Javi, me cago en ti. Pero ¿por qué le dices que tengo un Sermán? No lo sabía. Un Firefly, un Firefly. ¿Qué es? Joder, ¿y por qué, coño, se cambian las balas? No puede ser esto. Es que Javi, macho. Me la has liado. Oh, puta, el Mataguerger. No. No, no, no. 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 ¿Qué es? No. 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 No me esta yendo muy bien la verdad Tal bien como quisiera yo que me fuera Me esta rebotando demasiado el bicho, en serio Tienen artillería Padre mía lo que me estan haciendo en el medio Si, 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 si Tienen de todo ahí, tienen artillería, tienen morteras, tienen cañales, tienen de todo El enemigo está en la derecha Ya lo estoy viendo y no me da cuenta macho Que ese tonto Ha A puta Como intenta liarlas macho Joder macho, me cago en la leche Esto no No revienta No, que eso hay que reventarlo ya Joder Y mal se mueven todas las unidades macho No se que me esta pasando hoy Pues tengo miedo de mi Que yo no se porque este mapa no se me da bien Juego fatal Ya esta, este muerto Joder, otra vez Tienes el dimming que el de izquierda Me esta tirando con el obus encima de tío Y me esta destrozando Jaja, bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Ahora Es como tú Javi O sea, tropas a saco Y no hay quien la reviente Es que además es la misma posición, ¿eh? ¿Vale? Si No me gusta nada esa posición Yo tenía ventaja A tu derecha ¿Qué tanque es? Ni idea Pero lo estoy escuchando Un farfly probablemente Seguro A esta altura ya es un farfly Es que no sé, no estoy ahí Vale, es un Hellcat O un Achilles Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Ya llevo yo los refuerzos por detrás. Eh, eso se ha escuchado. Claro si. Qué broma, no voy a hacer eso, no soy tan regrasado. No me gusta esto, pero bueno. Matapurco que te lo matas tú, matadelo. He visto el abuso del guiri. Joder. ¿Dónde es Albert? ¿Qué? ¿Dónde pego con esto? ¿Con qué? Me echaba un sitio. ¡Pum! ¡Hatshot! Qué buena es esto que vale. Se me había cargado la otra ahora, macho. La... La explosiva. A ese tanque sí mata mucho, pero también es muy débil. Sí, es lo que pasa con la anti-dun. Con los cazacar. ¡Ahí hay marines extrañas! No te preocupes, tengo otro paso aquí. ¡Dalú, mirad! ¡Mira esto! 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 Oh, por favor, por favor de radio. La vela la vela la vela. Creo que está yendo en la izquierda. Así que preparate. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Como lo he llamado del arma, señor B hexadecaso. Me lanzas? Era de lanza llamas No, no lanza, cohetes Ah, lanza Ehm, dale Ah bueno, me ha tirado la explosión Diego A ver Operadores de radio por ahí, salvajes Me lo he intentado cargar pero no he podido Joder Es que en serio tiene una puta suerte Tiene una puta suerte cabron No tengo, no tengo Que te esta reventando Que no, pues mata puercos No puedo hacer nada Lo siento Es que no puede ser Es que no No voy Anda, particero, dispara ahí Es lo que he estado haciendo Vamos Pero ponlo bien Está, está pedaleando esto Pues no lo veo yo mucho ¿Qué está haciendo el obus? Anda, ponlo bien ¿Qué hago? ¿Lo muevo? Que no entiendo que está pasando, tío No tiene ángulo, yo creo ¿Qué hace? ¡Niéndose, payaje! ¡Ay! ¡Qué coputo el tanque! No, ya está muerto ese tanque Dale, me he dicho los operadores de radio ¡Que no puedo hacer nada, chaval! ¡Que! ¡Que tú no sabes la que me ha liao! Me he distraído, bastante distraído Tú no sabes la que me ha liao Que no ha sido, no ha sido poca, eh Anda, partizano, ponlo ahí El obus Muy bien Ahí, que tú conquístalo Vale Me está rayando ya demasiado eso, eh Voy a encargarme, voy a proceder a acabar con ello Mediago el obus de la hostia, eh Ya ve Yo sigo agarrando, aunque... Ojo que agarra Vale Vale, me meto calor Ahora, por fin me funciona el control manual, tío Vale, yo voy fatal, macho ¿Habéis visto lo que he escrito? Eh... Vale, pues ya sabes ¿Pero lo hago o qué? No lo sé Si lo sabes utilizar, sí Está matapuerco ¡Joder! Paño ni para atrás, eh No me apaño, eh Depende, a mí no me hace falta Porque el gui... En esta posición no me gusta nada, macho Ojo El iris ha gastado su dinero en el obus ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? Si es que ni he tocado Sois hackers, tíos Sois hackers Sí, ahora ponte a rep... Ponte ahí Y vosotros no, o sea ¡Tú sí! Matapuerco, cubre mi lado, macho Si va a sobrar en el resto Que tengo que ir un momento Que tengo que ir al baño, ¿vale? ¡Se está meando! Dios mío Alguien me explica como Yendo a coger un bar He cogido el cadáver de un colega Ah, se puede, se puede Eh... ¿Te doy algo? Matapuerco, pa' que aguante Mientras me voy Voy a echarle una mano a particiono Sí, por favor Matapuerco, ¿qué te doy? ¡Tú sí! ¡Tú sí! No se te escucha de todas formas, eh? Yo no le escucho nada Te... te doy... te... 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 te doy infantería O un tanque No, 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 guarda para ti Es que tengo que ir un momento Así que cúbreme, ¿vale? Vale Es que, mhm... Partisano, te lo ha gasto... te ha gasto... Ha gasto mucho... Ya, eso es que... Ya está, estaba claro... Estaba claro que no iba a aguantar demasiado Tú, ahí tienes un puto bus que flipas Sí, 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 sí De la... ingles Bueno, antes de la... Cocodrilo on Es un pedazo, bicho ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo, peón! Me voy un momento Matapuerco, cúbreme Para cubra, para cubra Sí, yo no te la lío Me está tocando mucho la moral, eh El centro, ¿qué tal va? Porque vamos cincuenta y ocho... No puedo ayudarte Es que me está... No entiendo yo por qué no le puedo ganar En serio, por qué no puedo No puedo ir... No puedo ir... No puedo ir... No puedo ir... Aguanta una... Una cantidad de hostias que flipas Bueno, acabo de sacar lo que creo yo que se va a cargar el chonche Y lo hago bien Me va a costar Vamos a ver qué tal de peor a esta del costado Ay, no me lo han liado, toma Eso es un obús Ah, pero qué haces con eso Eso es ligero Y el chonche es un tanque pesado Eso... O granadas o cosas así No es fácil ¿Eso qué? Granadas o cosas así No es fácil... Sí Granadas anti-tangue, quiero decir Me refiero Pantan el chonche Ya está Pantan el chonche No, no diga No, no diga No diga Sí No diga Eh, se bufó el cocodrilo Cocodrilo de Andi, ¿no? Cocodrilo de Andi Cocodrilo de Andi Toma Se bufió ahí en el puente, no jodas Por lo menos, se bufió porque Que se va a buggear, chaval Que tiene las urgas rotas Sí, sí, se quedó ahí en todo el orillo Sí, sí, se ha quedado un poco chulo, la verdad Quería como saltar así, como, no sé Sí, sí, a que sí matan El antitanque, escucha, este antitanque no le va a hacer Nada, ese antitanque no le va a hacer nada Nada, pero absolutamente nada en la vida Mañana Igual la ha pegado Porque hoy Yo le estoy dando ahí Es que la madre de los chuntes Lo tienen Lateral, es que son orugas Son puras orugas Lo que tienen ahí Vamos a un direcuente Hijo de Cubriro, cubriro, cubriro El tío se ha desintegrado ¿De quién era? De Raúl Me encanta Tengo un tanque, no lo ves No te acerques Le voy a dar la, le voy a dar la lateral Nunca me voy a cargar el tanque Le rompo a la otra bruga ¿Qué tanque me pillas? Depende de tu situación Pues eso, dependiendo de mi situación ¿Qué tanque me pillas? Pues en tu situación yo creo que Un tanque que tampoco sea la receta No sé, que tampoco sea tu situación Yo por ahora sé que el chuntes No tiene nadie dentro No creo que lo tenga protección Decidme un tanque para sacar chavales Porque estoy aquí atascado No tengo efectivo Si necesito algo ¿Él? 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 Hola, ¿quién ha entrado? Es que ese es más caro Es que no lo unes ¿Él? 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 ¿Quién me está moviendo? ¡Dalber! ¡Abel! ¡Estoy grabando! ¡Por Dios! ¿Por qué siempre va a hacer lo mismo? Te devuelvo, venga ¡Sí! ¡Adelante! Vale, que al lado se desconectó el... Vale Sí, seguro Ahí está, ahí otra vez Seguro A ver ¿Sabemos dónde está su obús? ¿Sigue vivo? Bueno, antes le tiramos con algo, pero no... No sé, no sé cómo lo que sé Igual, igual lo está reparando Ojo, Adalber, no te metas mucho por la derecha con él ¿A qué? Me dice a mí y yo estoy en la derecha No, no, se lo digo a Adalber Que está blanqueando por la izquierda Y he tirado ahí el bombardeo en Costín ¿En qué zona? Señalame, con la N Pues ahí, donde le está cayendo Que están muriendo... ¡Estoy jodiendo a matapuerdos! ¿Qué pasa con el Churchill ese? ¿Está vivo o qué? Ah, no... Está vacío Tierra Ayuda, ayuda, Anita, ayuda Vivo está Lo que está, lo que pasa es que está vacío Se puede meter Y avanza Vale, no tengo otro pase ahora, pero bueno ¡Avanza con esto, muchacho! Uff... Estoy... ¿Alber, te apoyo a mi izquierda? Eh... Lo que quieras No, no, tú te... No, no, tú te... Particero, tú te aturaes Si, tú, 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 tú ahí Tú, ataque... O sea, ahora... Inicia una... Venga Una ofensiva Una especie ofensiva Adelante Oigo un tanque Joder ¿Cuántas balas tienes? ¿En serio? Muchas No puede ser Me está jodiendo todas las tropas A mí también me está jodiendo El... Tanzapepo Mierda El tanque ha vuelto a ser casi todo Todo bien, todo bien Vale, perfecto Ahí, venga Estoy jod... Yo creo que estoy jodiendo la matamorca De una manera increíble Yo no lo entiendo, pero es que no puedo... No puedo No sé... No sé... No sé si dedicarme... Sí, es que es esto, es esto Es esto con lo que ganas Una partida No olvides de pegarle por el frente, eh Ya, ya lo veo ¡Toma! Le rola de la pala Tiene un vendaje, hombre ¡Toma! ¡Buenísima! Y no puedo... ¿Qué he estado contra mi cocodrilo, desgraciado? ¡A la mierda! ¿Con qué le habéis petado con el persin? Con los dos persin Normal Le echo aquí el feo un poco Que asqueroso A esto de... De distracción Mientras yo le he dado ahí por el lado Le ha reventado la torreta Que es lo que me ha importado Entonces, y... Tener la torreta de reventar Le he vuelto a dar la torreta Y no sé que ha pasado Pero ha petado El caso es que... El caso es que ha petado Que es lo... El principal Eh... ¿Avanza? Si, si, estaba con el chip De irme a flanquear Porque por ahí olvídate Pero ahora que está muerto ¡Uts! Mierda Joder Que el control manual me va a fatal Es que hay veces que se me quita Otras veces que no se me quita ¡Buff! Se lo está llevando constantemente Lo boost, tío Esa... Un parple y menos A ver Mi madre que me quita galletas ¿De qué va? Tu madre te quita galletas Si, el a mí me estaba llevando galletas ¿Te parece bonito? Un galletas Quita galletas Si son mías Y además no las puede coger Bye Vale, como mola tener un 50 montado en tanque Venga, para tu casa Que me la rula, eh ¿Un? ¿Qué es lo que han dicho? Un calibre 50 Y en... Y en euro... Y en... Ah, eso Calibre lo sacamos a 7, básicamente Mamá, vete a otro lado a sacar galletas, hombre La 10, la 10 Joder, mi comandante de tanque El comandante de tanque la verdad es que no importa mucho Ya estamos otra vez con el espacio, que no tengo espacio para sacar una mierda Es que en mi lado avanzar con tanque es difícil ¿Qué haces? No Eso nunca se hace No No Artisano da la... Ahora mismo da la vuelta ese tanque No, no, ya... Ya sé que eso nunca se hace ¿Qué haces? No, que la había dado... ¡El Pershing da la vuelta! Pero... Pero usted... No, la había dado marcha atrás y la inteligencia artificial me ha dado la vuelta, tío Es que la inteligencia artificial no se usa Pero que... ¿No te das cuenta que eso es ilegal? Sí, sí, sí ¿Te puedes denunciar? No hay denunciar Retrasado Eso es como... Eso es como... Como conducir en el... En el carril contrario, básicamente Peor, peor, peor Peor Eso es... Deberían morir todos Todos Estoy habiendo peña por ahí, Dalbert Sí Tira como un par de horas Yo voy a capturar el centro Que es lo que me interesa Que es lo que me interesa Que no capturamos ya Tal matapuercos Que envía una unidad solo La rula Venga, te apoyo con el tanque Por culo Puta vida, ¿qué es eso? La... Dale a este mierda No está A mi es que... No sé... No sé... Estoy dando sin unidades Me cago en bien Ewa... Uy... Te... te lo ha dejado a la bundita Se dice que estaba sufriendo Vamos mal, eh Vamos 861, eh Tenemos que conquistar ya banderas, ya Si no vamos a perder Estamos en ello Yo es que no, no, no Tendrías que haber avanzado atrás del tanque Y no al revés Pero por lo menos Solo se nos hemos puesto tres, tío Un polotón de 6 Me ha puesto la mitad Mira lo que tiene ahí arriba, ahí izquierdo El otro Dale ahí con un H Ahí va Venga, pégale Qué puto Cómo se bugea el control manual, a ver Ya ves, se bugea, pero vamos Ahí, vale, que tenía Ah, estamos Vamos a reventar a los sacos de arena Yo es que no tengo espacio para sacarme Hay un nuevo atazo, tío Sí, pero bueno Oye, que te viene con Soldado anti-tanque, soldado anti-tanque Mierda Me está liando, eh Oh, 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 oh ¿Dónde está ese soldado? Vale, ya lo has matado, ¿no? Sí Y casi me ha atropellado otra vez Yo creo que ese tío tiene la suerte de Brogón No pasa nada, Brogón Corre, prepara el tanque Lo puedes ahogar tú Te ahoga bien en la oruga, eh Hostia, salió un fuego Vale, espéalo, voy a... Me han capturado Vale Yo no sé quién ha enviado eso ¿Qué mapa? Qué retrasado el mío, macho Se da la falda ¿Dónde? ¿Dónde estaba el obús, tío? Lo acabo de perder de vista ¿El qué? El obús suyo Centurí, 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 centurí... ¿Cuánto me queda esta mierda? ¡Detras! Se está yendo la vida ¿Avanza? Bueno, no, no Vale, he visto algo No me ha gustado nada ¿Un centurí? Por mi lado, digo Claro, yo creo que es más importante el centurí, eh Por mi lado digo un centurí No, no, es un... Un serman De Raúl Ah, claro Pero eso te lo revientas con el pressing Pero vamos, como si fuese de... De papel Anda, dale Y que acabe ya la mierda esto Estoy mosqueado con ese bull, eh Estoy mosqueado con el centurí Eh, Raúl ¿Qué estás haciendo? Retírate, atrás, 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 atrás Si es que no me haces ni puto caso No me haces ni puto caso Macho Qué rabia me da esto En serio Macho Y el maldito Iris Que no hace na Joder, macho El Lili saca un obus de mierda Si, si, el obus toca cojones, la verdad Y quién es el del puto humillo Rojo El Lili también Me ha matado a un pobre hombre ha aplastado Venga, nos busca de una vez Venga, hay que avanzar Estamos con la del centro Por la izquierda Hay que avanzar por todos lados, hombre O por la derecha O por la derecha me veo yo disfiscao antes Y por el medio también Eh, de estar atacando De estar atacando Madre loco Tú, que me han reventado a mis unidades Oh, parte Juega tú Que sí Cuando se supone que acaba la partida Cuando llegamos a 100 ¿Ves arriba? ¿Lo ves arriba? ¿El que llega a 100 gana o pierde? Sí, gana El que llega a 100 Por eso nosotros vamos muy mal Porque hemos tenido casi todo el tiempo Menos banderas que ellos Fuser Fuser Left your channel Vale, hay un Creo que viene pastelado Javi, avanza Ya lo he visto Por eso le digo Que avances Que no tienes centurí Ah Espérate Que hay una línea aquí de soldado Mierda Matapuerco Vale Pula vida Son el tema del tutorial Son centuríes de matapuercos Vale Tener cuidado, eh Ostia Rey duradíme, la porpa Me he hecho todo el otro lado El tío No hay nada No hay nada Simplemente se andará justo detrás suya Ya, es que yo he hecho lo que he hecho antes y se ha puesto a rotar sobre sí mismo Es que si lo ponen muy lejos va a hacer gira porque es retrasado No sé, yo... Yo no sé por los muchos ataques que me han gustado haciendo eso Hasta que esto descubrió el... No podéis tomar el centro, no puedes avanzar por ahí, señor... No, yo lo tengo inviable, tío ¿Y Javi? No Tenemos un juego de banderas ahora, ¿no? No, tenemos la misma, lo único que... Necesitamos el centro, el centro lo necesitamos Eh, en realidad no, dale, porque tenemos la de Raúl, la de... Necesitamos el centro Vale Está sin capturar, yo lo voy a intentar, voy a ir pidiendo el topo Yo también lo he pidiendo, ¿verdad? Porque está rodeado Está lleno de matapuercos Dale, ¿por qué no te cargas el Sermon? Porque no tengo ángulo, por eso me he puesto aquí Oh O me está tocando... El tío de la pengalita, ese de mierda Ya lo he visto Y se muere ya un poco, ¿no? O sea, no me va a dejar el puto matapuercos, ¿eh? Oye, en 20 segundos podemos sacar... Podemos sacar esto ¡Que te mueras, coño! Eh, eso en 20 segundos Bueno, 15 Vale, bien, muy bien Javi Yo no puedo, porque no tengo espacio, pero... Yo sé, ¿alguien de aquí puede...? ¿Aquí sí participa? Eh... Sacar el qué, tío, es que yo, o sea... No le diga nada Ya, cuando sea, pues ya... Lo acabo de poner en el chat Si le da la Z Esto es ¿La Z? Sí No, la Z El segundo mensaje El problema es el dinero, tío ¿Viene, hostia, mensaje? No, es gratis, es gratis Porque es de una unidad especial Vale, pues avísame cuando se pueda, ¿vale? Eh, vale Ya Está, está, está ahí el... No, 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 no El de 10 puntos Es que mira lo que viene aquí con matapuercos El de 10 puntos Ah, claro, es que tú has gastado un punto en el... No ¿Tú has gastado algún punto? No lo encuentro, tío Me pone 10, de 10 El de 10... No, el Super Pershing no me sale todavía, tío ¿Cómo que no me sale? Puede que sea por dos ¿Cuántas CP o no? ¿Puntulación 76,5? Puede que sea por eso No, esto me... Me está muriendo más tripulación del Pershing ¡Eh, pero qué es! ¡Eh, no, no, no! ¡Gilipollas! ¿O qué? ¿Te sale en rojo? Ah, es que no tiene nada para aquí Brás Prás ¡Ve lejamos! ¡No, criminalidad! ¡No, no, 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 no! ¡Nos, sí! Venga, ahora que lo pillamos. A lo cierto hay que tomarle, eh. Estoy a punto ya. Voy a reforzarlo. ¿Puedes volver a pillar a la izquierda, Albert? ¿La izquierda? Sí. Sí. A mí... ¿Qué? Ahí. ¿Qué pasa? Ah, vale. Bien. No hay ni Dios ahí, o qué? Yo creo que es que el Gini se lo ha gastado todo. No, mira, está aquí. Tiene aquí uno metido. Tiene peña, pero... Un poco de suerte. Viene por ahí, aviso. Bueno, ya sabéis lo que viene, ¿no? ¡Hostia! ¡Ele! ¡Vamos! 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 Escucha, utiliza esto, please, para... Sí, estoy moviéndolo, ¿para qué? No sé, ¿a quién no llegas, no? ¿Al tanque? No, más lejos. Me han reventado el tanque. ¿Te has reventado el torreta? No, me han reventado el torreta, pero no sé por qué, pero... Está roto el cast con más de la torreta. No, no he llegado ahí. ¡Oh, pero míralo por el lado bueno, dale! Ya ha pasado. ¡Derecha! ¡Casturando! ¡Casturando! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya te entiendo. Es un pillado al derecha, tío. Bueno, pero vosotros miradlo por el lado bueno. Que aunque hayamos perdido un persi y un señor y una captura de banderas, pero tenemos esto. Vale, y además le tengo de la tela, creo. Sí, eso es lo que he intentado hacer. Pero esto ya si no funciona, es que ya tenemos que sacar aquí un... un S3. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Hola, Iván. Estaba aquí en el Men of War. No, ya me he imaginado, he visto que estáis con Men of War, pero estás grabando y me imagino, claro. Sí, ahora mismo sí. Aprovecha para hacer spam. YouTube me como en Barra, a ver... Venga, chicos, disfrutadlo. Venga, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal en el directo? No, en el directo que te mueres, tío. Es un juegazo, tío. Es un juegazo, el Space Colony. Se supone que... Es un juego de estos que... Una segunda saga de... ¡Hostia, no me jodas! No, que me van a romper el tanque. Puede haber una posibilidad de que no... Es muy baja, la veo. Solo me han tirado uno. ¿Lo ves? Hay una posibilidad. Que me dejé, que yo no explico nada. Pero que yo no, no. O sea, me puso a hablar y yo que se sacaba un tema de conversación y digo, pues venga. Vamos a hablar. No, 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 tío, no. ¿Te has vuelto a romper el tanque? No. Se me ha quedado pillado. La máquina ha revistado. ¿El juego? Sí. ¿No te vuelve? No, no, no. Digo la máquina, que se me ha quedado pillado el tanque. Ah, vale, vale, vale. Bueno, tranquila. Vale, salimos ya de aquí, ¿vale? Para no molestar más. Vale, bueno. Venga, hasta luego. Hasta luego. No, odio a ese bus, en serio. Lo odio. Me ha caído una encima. Ahí, ¿dónde está exactamente? ¿Se ha ido en el mismo sitio? Está aquí. Otra vez. Yo no sé a qué distancia lo lanza, pero me cago en la leche. Sí. El drink ese de los... Aunque no veo que salga nada rojo. He ido los disparos, pero no viene nada rojo. No sé si me tranquilizo o es un bug del juego o qué es. Pero miedo me da. ¿Cómo os veis para tomar eso? Javi, cuidado. Los estoy usando aquí en plan carne de cañón. Javi, cuidado. Venga, que yo le voy por el lateral. ¿Cómo ha frenado, hijo puta? No, por lo menos no tomo la posición y estoy aquí aguantando. ¿El tuyo o el suyo? No, el Centuric. Buah. Es muy bueno en tanque, de todas formas. No es malo. Y además es que el cabrón se pone en una posición muy buena. Sí, sí. Ahí con la ruina de mierda. Escucha, con este obús llegas, Jesucristo. Jesucristo. Si no, acércate. ¡Hostia! Me estoy acercando todo el rato y nunca llego, tío. Déjame verle. A su obús dices, ¿no? Déjame, dámele. Dámelo un segundo. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, pues la derecha. A ver, ¿esto qué coño es? ¿Llegas o no llegas? Yo creo que no llega. Ah, pues mira. No ha llegado, ¿eh? No sé por qué. A la de lleno. A tomar por culo, macho. Aunque ahora viene una cosa que tampoco me gusta mucho. ¡Zasca! Me he quedado sin Persil. ¡Ja, ja, ja! Oye, acababa de comprar tripulación. Es cierto ya de esos sumillos, ¿eh? Se llaman bengalas, tal vez. Se llaman bengalas, joputa, ¿sabes? Sí. Sí. Estaba dudando yo en que si me lo iban a reventar o no. Y ha dado que sí. ¡Otra vez! ¡Pero a ver, por Dios! Ya un poco, por favor, ¿no? Vamos a ver. ¡Fadrón, devuélveme a Google! ¡Pero a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me está violando ese tanque! ¿Ya está? ¡Violando! Me va a pillar en el medio En serio, es que ando mal, ¿eh? Bueno, vamos a empatar Estamos remontando a medias Porque ahora... ¡Corre, dale con el obús! ¡Dale con el obús! ¡Dale con el obús! ¡Me ha robado! Vale, 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 está recargando Pero bueno Igual Vale, no, no está recargando Se ha quedado sin balas, vale Toma No creo, me lo devuelves ahora Que me lo has dejado sin balas, tío Es que he pegado dos tiros, ¿eh? Ya, pero la próxima vez, tío O sea... Sorry Bueno, pides para pegar un tiro y vuelvo menos después, cabrón Es que... Yo sé que soy malo, tío Pero estoy jugando, ¿sabes? Que aprendo un poco Ya, yo he perdido todo el medio Joder, pues yo estoy perdiendo a este lado ¡Hostia, que nos remontan otra vez! No quiero que me pase esto otra vez, hombre ¿De alguna forma de recargar el obús? Sí Por un camión de munición de tanque Un camión de suministro De tanque, sí Joder, con lo que me ha costado ¿Te la han matado el motor? ¿Estás riendo? ¿Estás riendo? ¡Tú voy a! No ha hecho falta ni eso Vale, pero Arde en el infierno, maldito Arde Dios, que aún me he quedado Me he liberado ahí ¿Sabéis cuál es el infierno? ¿Es la mejor unidad de toda la partida? El super... El super... No El obús El obús del guiri Es que me ha tocado mucho los cojones Tú no sabes... A ver, ¿dónde está el tanque? Ah, mira Chicos, avanzad, por favor Que es que yo no tengo una mierda Tengo cuatro mierdas para defender Y poco más Y poco más Tengo que defenderlo Un poquito Para defenderlo Eh, soldado, tira el que no está puerco ¿Podéis capturar el centro? Chicos Sí, yo lo vi Vale Vamos a ver Hay una cosa que te quiero decir Por si alguien... Me llama Álvaro Me cago Ven al TC Al Tidalgo Sí Que te vuelgo, eh, Álvaro Que te venga el TC Y salgo Venga Hola ¿Quién me ha movido? No hay momento He ido a algo de... No hay momento Joder Es que en los putos ingleses Tienen una especie de escuadrón raro Venga, ya, hombre El Dream es ese Giri Me cago en todo lo madre Que le cago Aúñ Aúñ Allí Eh Ajaj Aúñ User left your channel Viván, va a decir Despídete de ellos Venga Ya, ya me despídete No, no, ya detése Ah, hasta luego Jajaja, hasta luego Jajaja, un cantiereo Agui, al abajo Que no Que sí, ven Vale Vamos, a ver El centro lo capturamos, ¿no? Bien Vamos, están empatados Más o menos, no, no vamos empatados, pero bueno Vaya combate inútil el motapuerga User disconnected from your channel Ah, a ver si se sabe de reivar User disconnected from your channel Hostia No Tengo que pedir un tipo u otro de camión de munición Eso me da miedo ¿Cuál es el camión de munición que tengo que pedir, chicos? El camión, el de munición, no sé cuál es, no lo sé Tengo miedo de eso Alguien puede Ocuparse Pues no Pues da un miedo que flipas Mucho Me cago en el varón, que miedo Quita los permisos al varón Joder, por Dios No tiene permisos, pero Alvarón, me cago en ti Mira a ver si ese camión tiene munición Alvarón No toble, porfa No, no tiene Mata puerco He pedido una munición ya Mata puerco Está muerto, eh Eso me parece muy feo Pero que es muy feo En medio Me lo quieren volver a pillar Y a mí me quieren jodir otra cosa ¿Cómo lo has capturado tú? Mentira, mira quién está ahí capturando Sí, yo también tengo un tío Vale Venga ya, o sea Había que matarlo, ¿no? Había que matarlo Me ha matado a mi tío, ¿verdad? ¿Quién yo? No, no Si me lo has matado A mi tío Y todo el botón 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 Mira que me gusta la cabeza otra vez ¿Cómo? Así de mía ya está partida de eterna Ahí al lado Una cosa, cuando le das a jugar al instante ¿Te encuentras partida? Sí, casi Bueno, a veces tarda un poco, pero Es que me ponía como una exclamación abajo o algo así Y a lo mejor será un tutorial o algo así Pues seguramente Porque le he dado y al instante me la he encontrado así que voy a probar Vale, recargamos los bus Oye, 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 oye Oye, oye, oye I need help Vale I need help Eh, sinceramente Si ese tanque me destruye Este tanque Me suicido ¿Por dónde vienes? Vale Vale, ya está Ya vienes, perfecto Nada, enseguida muere Enseguida no Estás muerto Ya directamente Es una tonalacia Sí Espérate, asegúrate de tener la tiro No disparas rápido ¿Vien ya? Hay una cosa que Albert te quiere decir Ten cuidado por aquí Estoy protegido Por señor Jesús Venga, dispárale Sí, hombre, espérate Que tenga ángulo Por Dios La gente A ver si el bazooka tire ¿De quién es? Es del Giri El Giri ya está ahorrando toda la partida para eso Es que ya está ahorrando O sea El obús El antiaéreos Es que Giri Ni se molestan avanzar por su Malta bandera Que es la mía Amanzan por la de otro Oye, Raúl ¿Qué le ha pasado? Fíjate la partida Pero va muerto Tengo cargado a P en el obús Estoy aquí Estoy aquí ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Te pego a Dalbert o no? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hijo de puta! No, pues me pego ¡Pégale! ¿Puego? ¡Toma! No me me he 18, tío Como haya venido aquí para nada Pero ¿por qué no se mueve? ¡Es retrasado! ¡Tip! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿A quién? No ¡Hemos ganado! ¡95-85! ¡95-85! ¡95! ¡Está jodido! ¡Mata puercos! ¿Qué tal? Tengo una sorpresita Esperando al jugador ¡Esperando al jugador Dream y matapuercos pone ¡A mí! Sí A Dream y a matapuercos Y al Guiri y al matapuercos ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué sorpresita era? ¿Otro? Otro centurión seguro Otro centurión O artillería O el tío No, ese era de Raúl Escucha, Javi Mover el piercing así es muy peligroso Por cierto, ¿cuál es el tulip ese? Que... Está bueno Entonces yo La punta mal Había reparado el piercing El que... ¡Hue puta! ¿Qué piercing? ¿En serio? Yo tengo un super piercing El tuyo El que estabas en el... ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡El matapuercos! Esa era mi sorpresa No, a mí es que me ha... Es que en serio ¿Por qué me pasa esto? No puedo... Ese lugar no puedo avanzar por ahí Me cuesta horrores No sé, o sea Es como un espacio Que es superar esa colina Es Dios Porque siempre tiene tropas por ahí Y sacas una tropa Y te la revientan Nada más aparecer No puedo avanzar por ahí Es super chumbo Ese era yo Ese era yo No, no Pero es que me pasó lo mismo con Javi Es que ese lugar es imposible ¿Sabes que yo no tenía Dacia en medio de la bandera? Una vez... ¿Quién era el otro Que estaba jugando con nosotros? Darve, Darve Darve Es imposible para que llegue el segundo A la bandera ese Si llega el primero Ya es imposible para el segundo A ver, yo te lo he conquistado, eh Coño, a ver Con un tanque Pero ¿Cómo que un tanque? Pero si el tanque estaba detrás Te lo he conquistado con tropas Sí, seguro No Error CD3 ha sido Bueno, chicos Que hemos ganado 95-85 Ha quedado demostrado Una gran remontada Y a lo mejor Si el resto de gente Está dispuesta Hacemos una remontada Así que nada Hasta ahora Chao Adiós